Mientras unos se preocupan por sus planes vacacionales, otros se preocupan por sus planes profesionales, ya que aquí en la Universidad de Miami la fecha de graduación está a solo unas semanas. Por eso salí a los alrededores de la universidad a preguntarle a los seniors qué planes tienen. Esto fue lo que me dijeron. Mi nombre es Sara Marín, yo estoy estudiando Biología. Yo no soy pre-med, no tengo planes de ir a Medical School. Yo simplemente quiero ir a Graduate School, sacar un Ph.D. en Biología. Mi nombre es Jefferson Niles, estoy estudiando Biomedical Engineering. ¿Y qué plan es? Soy un senior y mi plan es ir a la Escuela de Medicina y estudiar Dermatología. Bueno, después que me da dudas, espero comenzar en una escuela de medicina, tal vez en Miami, en la Florida o cualquier otro lugar. Y luego, tal vez quisiera también hacer un máster en Salud Pública. Pero bueno, esos son mis planes por ahora. Mi nombre es Nurka Monteserín, estoy estudiando Microbiología y quiero ser una doctora. Después de esto quiero ir a la Escuela de Medicina. ¿Planes? Trabajar. Trabajar. ¿Dónde puedo coger trabajo? Hola, yo me llamo Fernando Espino y quiero estar aceptado en Georgetown para la Escuela de Leyes. Mi nombre es Cristina Peña y soy un senior y mis planes son que quiero coger la maestría de Psicología. La ceremonia de graduación tomará lugar en el Bank Atlantic Center el viernes 13 de mayo a las 12 y media de la tarde. Desde la Universidad de Miami para UniMiami, les informó Alejandra Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.